de regreso con ustedes en esta plataforma de comunicación desde los ríos plataforma digital neutral fm este es el programa resumen semanal está con ustedes emerson abreu se había prometido queridos oyentes estimado público de la circunstancia número 2 de este país y fuera del mismo que vamos a tener una entrevista interesantísima con el dirigente de la fuerza del pueblo jairo doñé jairo buena noche bienvenido a este programa de resumen semanal muy buena noche mano emerson muchas gracias por la invitación a tu programa resumen semanal jairo tú vienes del partido de la liberación dominicana puede decirnos brevemente por qué te nace en tus venas porque nace en tu corazón esa simpatía por estar en la política y en el pld que fue lo que que tiempo duraste que función tú tuviste en el partido de la liberación dominicana bueno hermano nosotros venimos de la vieja organización en la organización lo que hicimos fue aportar al partido trabajar fuimos precandidatos en dos ocasiones regidor la primera vez perdimos la segunda vez ganamos la posición pero no la quitaron por ser de la corriente de leonel fernández y fico y ahora mismo tú estás en la fuerza del pueblo qué función tú realiza cómo te sientes presa al público tú tu opinión al respecto bueno hermano en la fuerza del pueblo me siento bien a un partido nuevo el partido de la esperanza ahí estamos como miembro de la dirección central vicesecretario de transporte a nivel nacional y director de transporte de la circuncreción número 2 en la actualidad exacto que tú puedes decir sobre los últimos acontecimientos del partido la fuerza del pueblo esa actividad hubo juramentación en bonao ayer del fernández de varios regidores del pld y varias fuerzas políticas sociales gremiales apoyaron a leonel fernández una orientación que fue hoy o ayer bueno hermano la fuerza del pueblo como te decía es el partido de la esperanza todo el mundo está emergiendo a la fuerza del pueblo y una el fernández es el líder de la política en la república dominicana y en este tiempo de crisis no es tiempo de inventar la gente está claro la gente sabe que leonel fernández es el ideal para sacar el país del atolladero que la tiene el actual gobierno sobre la actual situación que se dio desde el viernes jairo que hubo mucha mucha lluvia impactó demasiado en la gente humilde casa de casa pequeña o casa grande pero que no estaba en buen estado de físicamente esas casas me puede decir si hubo algún daño por donde tú vives en los sectores populares no donde yo vivo no hubo daño pero nuestros vecinos sectores la 800 barrio cuba arroyo arroyo manzano la puya todos esos sectores fueron sumamente golpeados lo material se puede recuperar pero la vida humana no se puede recuperar tuvimos pérdida humana y el día de hoy desde las 9 de la mañana estamos metido en la 800 en los ríos viendo la situación viendo la precariedad y cómo han quedado en la calle cientos de familias con este problema atmosférico que ha pasado en la república dominicana en el día de hoy vimos cómo todavía quedaban dos carros dentro de la cañada la cual a esta hora lo estamos retirando gracias a rafael paz que vino en auxilio de esa persona con raciones de comida y a dar una mano amiga a esa persona ahora mismo hay una grúa sacando esos dos carros que lo dejaron en la caña porque está muy retirado y cobraba mucho dinero y rafael pa inmediatamente vio la inquietud de esos dos jóvenes que con su sudor y su trabajo pudieron comprar su carrito y por lo menos querían sacarlo dado en la caña ya está ahora lo estamos sacando y aquí vamos para allá a terminar de sacarlo nada yo creo que eso es lo que espera a la sociedad jairo que los políticos sin ánimo de sacar ventaja política lo comunitario el pueblo el gobierno se mezcle con la comunidad vaya en su rescate y de su corazón sale ese sentimiento de ayudar tú me hacía una pregunta ahorita que que me motivó a estar en la política lo que pasa hermano que nosotros venimos de abajo nosotros venimos de un barrio de quito regla y chulín donde te puedo decir con toda sinceridad que dice que nadie profeta en su tierra por esa comunidad macho profeta en mi tierra y desde ahí empecé mi trabajo comunitario mi trabajo social en la actualidad somos empresarios del transporte y no nace ayudar no nace servirle a la gente porque lo hacemos de corazón más que políticos no consideramos ser comunitario de verdad y comunitario de corazón porque lo que hacemos lo hacemos de vocación porque como te decía ahorita venimos de una comunidad pobre y sabemos lo que pasa trabajo sabemos lo que es tener necesidad es decir que tú estuviste en la 800 donde vive oscar marmorejo que pasó que tuviste ahí que eso que hizo rafael paz junto con ustedes desde las 9 de la mañana estuvo en la 800 nos fuimos primero con rafael hicimos levantamiento a las 4 de la tarde nos dirigimos con rafael a llevar una ración alimenticia a la 800 y a ver cómo estaba la el ánimo de los dominicanos en esa zona y te digo la verdad hermano que fue algo devastador mucha gente en la calle con sus aguas en la calle eso fue algo muy penoso y de verdad que el gobierno central debe buscar la forma de cómo buscar la solución a esa cañada he visto que ya hay unos tramos de la cañada tapada le hago un llamado al gobierno que ellos tienen que esa cañada buscar una solución porque hoy vino esa tragedia pero mañana puede ser más grande y peor yo creo que sí que ese llamado tuyo tiene mucha pertinencia jairo porque la cañada fue iniciada en gestiones anteriores hace tres años este gobierno ya tiene dos años y tres meses me parece que ha ido encaminando la cañada porque ya una es una obra muy importante que los comunitarios le cayeron encima en el gobierno anterior del partido de la liberación dominicana y este gobierno continúa haciéndola pero parece que ellos sean le ha llevado mucho tiempo han creado ha habido muchos obstáculos no no ha avanzado lo suficiente y si esa cañada se hubiera terminado avanzado más los ríos no hubiera sido tan impactado como la 800 porque esa cañada tiene un gran trama que todavía está al descubierto así es que lo que ha pasado ayer yo estuve en la mañana en la ruta 53 de los ríos que está frente al destacamento donde había más de 14 minibuses ahogados y ellos nos llamaron como dirigentes de transporte fuimos representación del consorcio de empresarios modernos con el tranque dirigimos y el martes estaremos llevando una manifestación a cabo en apoyo a su transportista porque porque ellos entienden que ese parqueo hace rato no había terminado en ese parqueo han querido desplazarlo a ellos donde eso ahí en la en frente del destacamento de los ríos han querido desplazar los transportistas de ahí que tienen años dando un servicio y ellos entienden que si están remodelando esa caña lo que deben es preparar un parqueo para que los vehículos ellos lo puedan parquear bien y la gente pueda tener una terminal ahí en los ríos digna como se lo merece la comunidad de los ríos bueno prácticamente jairo estamos llegando al final de entrevista lo único que nos queda es agradecerte que tú viniste aquí que yo te llamé incluso fue ayer te llamé y tú estuviste dispuesto y lo que quiero de ti es que tú te despidas ya toda la simpatía de la fuerza del pueblo y de todos los comunitarios que esperan de ustedes las comunidades que siempre haya ese abrazo y ese amor solidario en favor de los más pobres bueno emerson te doy las gracias por invitarme a tu programa neutral fm le digo le hago un llamado al pueblo de que tenemos que tener conciencia porque el problema de que pasó el fin de semana no solo problema del estado también un problema es un problema de conciencia vamos a tratar de la basura no tirar en la calle no tirar en la cañada porque cada vez que pasan estos problemas los más afectados son los más vulnerables y de verdad que el gobierno va y promete pero no cumple y muchos políticos van y prometen y no cumplen y yo entiendo que en momentos difíciles no podemos mirar partido bandera ni color si no mire esa gente y la parte humana y cómo están viviendo la gente de los 800 de los ríos la gente de barrio cuba y la gente de la puya de arroyo hondo que fue la zona más golpeada en esta tormenta gracias jairo agradecemos tu asistencia este ha sido el final de la importante entrevista que compartimos con ustedes con jairo doñé dirigente de la fuerza del pueblo dirigente nacional y un dirigente muy importante en la secución número 2 gracias jairo y volvemos en prevés segundos